Diablos, Michael, si no nos creen, mi vida estará acabada. Ah, Diana, hay que hacerlo bien para que nos crean. Necesitan entender que yo soy Michael en tu cuerpo femenino y tú eres Diana en mi cuerpo de hombre. Ajá. Bien, Diana, ¿por qué nos llamaste? No hay entrenamiento. ¿Por qué estamos todos en el gimnasio? Bien, Michael, te escuchamos. ¿Qué secreto querías revelarnos? Oigan bien, por favor, tómense esto en serio. Todo lo que les vamos a contar ahora es cierto. Por favor, mantén las piernas juntas, cerradas. Chicas, creo que sé lo que van a anunciar ahora. Se reconciliaron y renovaron su relación. Ojalá dijeran ahora que habrá entrenamiento todos los días. Los basquetbolistas tienen baloncesto y las animadoras por risco. Bueno, chicos, ¿recuerdan que ayer les dije que soy Diana? ¿Todavía sigues con eso? Chicas, dejen de reírse. Si fueran ustedes, no sería tan gracioso. Pero escuchen, es verdad. Soy Michael en el cuerpo de Diana. Y Diana está en mi cuerpo, el de Michael. Y no podemos volver a ser como antes. Queríamos decirles y saber si tienen alguna idea de cómo resolver esto. ¿Puedo irme ahora? No puedo escuchar esta tontería. ¡Mascota, tú te quedas! Todos estábamos reunidos aquí. Escuchamos esa tontería y no sabemos qué pensar. Te invito a la ciudad de los sueños. Aquí aprenderás a hacer una manicura increíble. Y también cómo peinar rápidamente tu cabello y crear peinados elegantes, eligiendo un estilo moderno. Y también verás que luego hasta hacer un maquillaje elegante será muy divertido para ti. Después de todo, ser bella es un arte y te lo mereces. Bueno, Diana, adelante. Bueno, chicos, la cosa es... Diablo, cierra mis piernas. La cosa, chicos, es que necesitamos su ayuda. Porque Diana y yo no sabemos qué más hacer. De acuerdo, digamos que es cierto. ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo hacen eso de los cuerpos? Bueno, el plan es este. Como soy Diana, debería pasármela con las chicas. Y yo, Michael, volveré a estar con ustedes, chicos. Quizás así las cosas cambien. ¿Qué? ¿Con nosotros? ¿Estar con chicos? No. Si están diciendo la verdad y Michael es Diana, entonces no hay nada de qué avergonzarse. ¿Por qué nos han reunido a todos aquí? ¿Para contar cuentos de hadas? Todos somos adultos aquí y personalmente no creo en esta tontería de niños. Chicos, si no nos creen, es el final. Seré un chico por el resto de mi vida con estas piernas peludas. En serio, chicos. Nunca voy a volver a ser un chico normal. Quiero mi cuerpo. Con estas manos no puedo jugar bien de nuevo. Por Dios, parecen de una película. Tal vez no están mintiendo. Podría ser posible. Por favor, chicos, créanos. ¡Les creemos! ¡Te extrañamos tanto! Yo también las extrañé. ¿Por qué no lo dijiste antes, Diana? Muy bien, Diana. Vamos a bañarte y a ponerte algo de maquillaje. Necesitas desodorante. Tus axilas huelen mal. Lo sé, estoy en el cuerpo de un hombre. Ni siquiera puedo afeitarme las axilas. Michael me lo prohíbe. Mira, si de verdad eres Michael, te diré una cosa. No nos ducharemos juntos. Está bien, chicos. Está bien. Espero que cambies de cuerpo otra vez. Pequeño, los esperamos más que tú. Chicas, bueno, el perfume es lo primero. Muy bien, vamos. Tenemos mucho que contarte. Michael, si realmente eres tú, entonces salúdame bien. Pues claro. Bueno, Michael, vamos. Tenemos mucho que contarte. Cuidado, Max. Tengo cuerpo de mujer. ¿A dónde terminará esta escuela? Las ranas son increíbles. Las ranas son invencibles. Las ranas son imbatibles. Las ranas son increíbles. Las ranas son invencibles. Las ranas son imbatibles. Acá tienen chocolate, té, plate. Bien, chicos. ¿Qué piensan de mi idea? Shusha, estoy dentro. No, Shusha. No lo sé. A mí sí me gusta la idea de Shusha. Nos haremos más amigos. Uno para todos. Y todos para uno. No sé, chicos. Necesito pensarlo. Piénsalo, Yuli. Que no sea demasiado tarde. Quiero una pizza con queso doble, tomate doble y tocino doble. Bueno, ¿qué quieres de tomar? Un jugo de naranja. Las ranas son increíbles. Las ranas son invencibles. Las ranas son imbatibles. Gami, necesitamos agua sin gas. ¿Otra vez agua sin gas? ¿Nunca vamos a comer? No, no lo haremos. Necesitamos bajar de peso. ¿Sabes, Blondie? Eres una loca. Es difícil no comer cuando todo aquí huele a pizza. Con tocino. Y queso. Blondie, por favor, al menos una ensalada. No, la competencia será pronto y no perderé por culpa de su gordura. ¡Kami, escuchaste tres aguas sin gas! Ranas, las escuché. Hay tres aguas, por favor. ¿Por qué no ordenaron nada más? Están a dieta. Bueno, chicos, lo pensé y decidí. Estoy dentro. Pero esperen, esperen. Shusha, no seas la única a cargo. Seamos las dos. Yuli, así no funcionará. Es mi idea. Así que seré la principal. ¿Qué hay, chicos? Hola. ¡Oh, perdedores! Están aquí. Ajá. Patrick, Bernardo, Yuli, Shusha. ¿Dónde deberían estar? Hola, Maestro Mike. Maestro Mike, estamos discutiendo nuestro viaje. Chicos, teníamos que estar en la clase extra. Ajá, chicos. El viaje después de las lecciones extra y ahora clase. ¡Rápido! ¡Maestro Mike! Gracias, Maestro Mike. Ni comimos. ¡Rápido, rápido! Romeo, ¿necesitas una invitación especial? Tío, Mike, acabo de pedir una pizza con tocino doble. Iré después de comer. Romeo, ¿qué te dije de comer tanta pizza? Y además, ¡doble tocino! Anda para la clase extra. Kami, Ice, ponga mi pedido en la nevera. Y también, ranas. Maestro Mike, salimos bien en el examen. No necesitamos clases extra. Ice, ¿dónde está nuestra agua? Sí, chicas, bien hecho. Romeo, necesitas estudiar matemáticas. ¡Vamos, vamos! Bien, había clientes y ya no hay clientes. Por culpa del Maestro Mike, por ahora solo las tres aguas. Diablos, chicas, ¿entienden lo difícil que es para mí? Sí, amiga, tienes mala suerte. Bueno, aquí tienes. Es terrible caminar sin maquillaje y estas piernas sin afeitarme enferman. Te entiendo, Diana. Bueno, Diana, de verdad espero que encontremos una salida a esta situación porque es un poco raro. Sí, Diana, es un poco raro que seas mi mejor amiga. Chicas, ¿saben lo rara que me siento? ¿Alguna tiene chicle? Aquí tienes, Diana. Pero en serio, chicas, ser un chico es demasiado terrible. Todo es tan raro, tan extraño. ¿Cómo podemos ayudarte, Diana? Chicas, ¿tal vez buscarlo en Google? ¿Tal vez habrá consejos sobre cómo recuperar a nuestra Diana? Chicas, ¿creen que no busqué en Google ya? En Google no encontré nada. No he dormido en un par de noches. Sí, realmente no hay nada en Internet. Diablos, Diana, serás una Michael para siempre. Esperen, chicas. Encontré algo. ¿En serio? De acuerdo, muchachos. Honestamente, estar en el cuerpo de una mujer es terrible. Ya lo veo. La verdad, no lo entiendo, pero prefiero no entenderlo. En serio, anoche casi me ahogo. Y todo por este estúpido cabello que estaba en mi boca. Oh, por Dios. Ya lo ven, chicos. Marcus no está aquí y Diana está con los basquetbolistas. Necesito llamar a Marcus. Espera, escuchemos de qué están hablando. Chicos, imagínense. Todos los días necesito peinar este metro de cabello. Y lo peor, Diana me obliga a peinarlo. Me llama por la noche y me dice qué jabón usar, qué shampoo, qué mascarilla usar, qué ponerme. Es realmente molesto. ¿Y qué? ¿Haces todo eso? Pues obvio. Michael, si yo fuera tú, mantendría la voz baja. Están estos. No me importan ellos. Por cierto, chicos, ¿está el pelo de oveja por ahí? No. Oh, qué bueno, porque no quiero que se acerque de nuevo. Diana, Diana, con sus besos y abrazos. No importa. Intentaremos ayudarte. Voy a estar despierto toda la noche investigando para averiguar cómo recuperar sus cuerpos. ¿No vieron eso? Max ya está abrazando a Diana. Llamaré a Marcus. Llámalo. Vayamos afuera. Bien, chicos. Juntos somos fuertes. Sí. Oh, por Dios. Diana cambió a sus amigas rosadas por basquetbolistas. No esperaba eso de ella. ¿Y Marcus? ¿Michael? Ella ya no está con ellos. Bueno, es normal que quiera amigos masculinos. Eso es bueno y lo saben. Ryan, no es lo mismo. Lialia, hay algo malo aquí. Tenemos que resolverlo. Lo descubriremos. Ya lo haremos. Chicas, Diana y yo somos muy similares. Diana tiene a dos amigos y yo a dos amigas. Ryan, no nos compares con ellos. Bueno, muchachos. Nuestro lema es basquetbolistas unidos. Basquetbolistas siempre ganan. Michael, te ayudaremos. Sí, muchachos. Espera, ¿la llamaron Michael? Ya se volvieron locos. Eso es amistad. Bien, muchachos. ¿Tienen idea de por qué Karina y yo los llamamos? No. Bueno, decidimos que deberíamos pasar las vacaciones juntos de lujo en un yate. Piénsenlo. El yate y nosotros cuatro. Genial. Bomba. Ajá, pero hay un problema. El yate no es barato. Me imagino, pero somos cuatro. Molly, ¿cuánto cuesta? ¿Qué quieres decir con que seamos cuatro? Dima, se supone que lo pagas tú y Kevin. Ya, y Karina y yo ponemos el buen ambiente. No, chicas, si vamos a ir los cuatro, los cuatro pagamos y no es demasiado injusto. Además, chicas, ¿por qué pagamos un yate si mi abuelo tiene un barco? ¿Iremos en un barco? Dima, ¿quiénes crees que somos? Bien, chicas, ¿cuánto necesitamos para pagar en el yate? Bueno, si es de 20 metros de largo, entonces 12 mil. Sí, sí, son 50 metros, son 30 mil. ¿Es por un día? No, por hora. Bien, chicas, pero Dima y yo no somos oligarcas. Creo que un barco sería más adecuado. Al menos lo intentamos. Kevin, vamos, es el momento adecuado. ¿Kevin? Escucha, Karina, tengo un regalo para ti. ¿En serio? Dima, ¿también tienes uno para mí? No, solo Kevin tiene un regalo para Karina. Blin, hoy solo hay decepciones. ¿A qué tienes, Karina? Es para ti. ¡Guau! ¿Qué es? Ábrelo y míralo. ¡Guau! ¡Es el famoso collar de mariposas! Dima, ¿por qué ella tiene el famoso collar de mariposas y yo no? Molly, te di un collar de corazón. ¡Perro no es el collar de mariposas! ¡Por Dios, ahora todos estarán celosos! Karina, te odio tanto. Blondie, ¿qué queremos comer? No, hoy es día de pesarse y si las básculas muestran que pesa más de 50 kilogramos... ¿Pues qué? ¿Pues qué? ...de aquí hasta que tenga el mismo collar de mariposa. ¿Qué hacen aquí? ¿Escucharon todo? Ellos les dirán a todos sobre nuestro peso. Está bien, Karina, vamos. Ranas, a nadie le importa si están gordas. Ranas, miren lo que mi Kevin me regaló. Molly, ¿no vienes? Bien, Dima, no me iré. Imagina que soy una roca. Bueno, quédate ahí, roca. Bien, necesito escribir el artículo. Diana es amiga de basquetbolistas. Diana tomboy. Sí, me sorprende de Diana. Chicas, la amistad diversa es mejor. ¡Ryan, ya basta! ¿Qué? ¿Escucharon que Diana es tomboy? ¿Aún nos importa a Diana? ¡No! Este artículo va a ser increíble. Diana es un modelo a seguir, pero ahora es diferente. Sí, hay que escribirlo. Chicas, ¿es necesario? ¡Ryan, ya basta! Ocupado, como siempre. Chicas, no deberían. Nuestro grupo también es mixto. ¡Deja de decir eso, Ryan! Escucha, eso sí que estuvo bien. Lo sé. Incluso para el cuerpo de un hombre. A ver, chicas, pero ahora sí quiero mi cuerpo, no este de Michael. ¡Ah, mis oídos! ¿Escucharon? Sí, Diana, ya entiendo. Diana y Michael cambiaron de cuerpo. ¿Qué dicen, chicas? Diana ahora es amiga de los basquetbolistas y Michael es amigo de las chicas. Ryan, de verdad no entiendes nada. Ryan, no somos tan diversos como para estar los tres en el baño. Dios, qué difíciles son. Bien, Diana, escribiré un artículo así. No solo seré la mejor periodista de la escuela, sino de toda la ciudad. Espera, Lialia, ¿y yo? ¿Y tú? Escribe tus propios artículos. ¿Realmente cambiaron de cuerpo entre ellos? Sí, obviamente es así. Bueno, muchachos, ¿por qué no llegan? Espero que al menos ellas sí encontraran algo. Nosotros intentamos, pero no hay nada. Michael, estás en problemas. Y Diana está en problemas. Mascota, hablas en serio. Todos estamos en problemas. Oh, Michael, estás aquí. Me siento mucho mejor con las chicas de nuevo. Sí, tienes muy divertido en el cuerpo de Michael. Y más. Súper. ¿Al menos encontraron algo? ¿Cómo podemos volver a nuestros cuerpos? No encontramos nada. No intentamos. No solo nos divertimos, sino también encontramos algo. ¿Nastia? Chicos, hay una opción, pero no sé si funcionará. De hecho, todo depende de ustedes, Diana y Michael. Además, para que puedan cambiar de cuerpo, necesitan estar juntos. ¿Qué? No, no, no. No voy a volver a estar con Diana. ¿Lo vieron, chicas? Le dije lo mismo a mis amigas. No volveré a tener una relación contigo. Y me está gustando este cuerpo. Solo necesito afeitarme las piernas. Michael, parece que vas a tener que volver a conquistar a Diana. No, no, chicos. No quiero hacerlo. Chicos, esa es su única oportunidad. Y la verdad, tienen que hacerlo. Antes de que toda la escuela se entere. Al menos antes de que las ratas se enteren. Eso sí sería un desastre. Sí. No solo lo sabrá toda la escuela, sino toda la ciudad. Está bien, estoy listo. Diana, ¿y tú? Diablos, no sé. Necesito pensarlo. Por Dios, Diana, solo acepta. Chicos, no es tan difícil. Solo vayan por un café y salgan como antes. Está bien, Marcus. Es asunto tuyo, ya te dijimos. ¿Y qué? ¿Y qué? Nada, está enamorado. Dile a Marcus que Diana es Michael. ¿Qué? ¿Qué? Justo lo que escucharon. Cuerpos cambiados. Es amistad. Todos en esta escuela son tan extraños. Lo creo. Deberíamos tomarle una foto a Diana con los basquetbolistas. ¿Pero cómo? De acuerdo, vamos. Ya, Diana, vamos. Ay, ya, no me presionen. Michael, vamos, hazlo. De acuerdo, Diana. Quizás podamos salir solo por resolver el problema. Sé mi novia. Diana, ya dile que ok. Termina con esto. Diablos, no lo sé. Yo, bueno... ¿Bueno? ¿Me aceptan una entrevista? ¿Por qué no nos cuentan cómo es que cambiaron de cuerpo? ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa aquí, Maestro Mike, es esto. Ella es Michael y él es Diana. Sí, Maestro Mike. De verdad, para eso nos llamaron. Debí dejar a Cami en el café. Me interesa. Quiero escucharlos. Diablos, Lalia. ¿Qué estás haciendo aquí? Mejor vete. Maestro Mike, todo está bien. Es solo que Michael y Diana quieren reconciliarse. Se están confesando el uno al otro. Vaya, chicas, no me interesa esto. Debo revisar exámenes. Maestro Mike, ellos no son lo que parecen. Debes saber que Michael y Diana cambiaron de cuerpo y se están burlando de todos nosotros. Oh, por Dios, nos descubrieron. Ya, Diana, baja la voz. Ellos no creerán nada. Chicas, ¿qué tonterías están diciendo? Ya, chicos, eso fue todo. Maestro Mike, le digo la verdad. ¿No ha notado un cambio raro en su comportamiento? Diana va con los basquetbolistas y Michael con las rebeldes. Y también escuchamos, escuchamos cerca del baño que las chicas decían que Diana se ve genial en el cuerpo de Michael. Diana y Lalia, ¿bebieron algo? ¿Quieren un descanso? Qué tontería. Ya, chicos, váyanse. Ranas, vamos. Qué tontería. Vámonos, chicos. Pero estamos diciendo la verdad. Todo es cierto. Yo digo que es una linda amistad. Diana y Lalia, les doy permiso de faltar mañana. Duerman un poco más. ¿Oyeron, ratas? No funcionó. Quedaron como locas. Podremos demostrarlo. Sabemos toda la verdad. Ellas saben acerca de su linda amistad. Ya, Michael, vamos. Tú, Diana, acepta. Está bien. Es demasiado tarde. Eso tenía que hacerse antes de las cinco de la tarde. Estas ratas. Y ahora son las cinco y cinco. Pues nada, lo intentaremos mañana. Muy bien, chicos. ¿Saben qué hacer? Suscríbanse al canal. Y den like. Diablos, tengo que dormir siendo Michael. Y yo, Diana. Adiós a todos. Perfecto. Ahora te juntaré un video a mi artículo. Vamos, Lalia. Bueno, si eres Michael, entonces veamos. Me gusta la idea de Xuxa. Nos haremos más, más a mi-mi-migos. Romeo, ¿qué te dije de comer tanta? Y además, doble tocino. Vete a clases de historia. Otra vez. Bien, basquetbolistas. Nuestro lema es... ¡Basquetbolistas unidos! ¡Basquetbolistas siempre! ¡Ay, lo olvidé! Súper, al menos ustedes aprendieron. ¡Súper!